Hola Juego Amigos, yo soy Luz y estoy con... Allison Y vamos a ver su colección de Polipockets, no se despeguen Hoy estoy con la coleccionista más pequeña que nos ha invitado a ver su colección que es Allison ¿Qué es lo que coleccionas y desde hace cuánto tiempo Allison? Polipockets y desde hace dos años ¿Dos años? Y tiene una colección increíble A ver, cuéntame Allison ¿Cómo iniciaste a coleccionar? Mi mamá me las enseñó cuando yo tenía unos 8 años y me gustaron Entonces empecé a buscar más, las encontré y les pedí a los reyes y ahora tengo muchas Muchas, es decir, pocos, están increíbles O sea, ¿cuántos años tienes ahorita Allison? 10 Dos años, literalmente desde que vio la primera fue de yo quiero Y vamos a que nos cuentes qué tanto tienes aquí Porque hay de todo, desde las originales clásicas hasta otras que ya son de las últimas Pequeñas de Polipockets A ver, cuéntanos, ¿qué tenemos por acá? Estas son de primera generación, estas son de segunda generación y estas, bueno, ya son de segunda generación, la tercera generación son las que ya son más grandes, las de ahorita Las que no te puedes comer No ¿Has acompletado algún set? No sé muy bien, pero los castillos allá son tres, pero serían seis porque son diferentes diseños El rosa fue el primero que tuve, luego el azul y luego el... como el original Allá está lo de Disney, ya lo acomodé conforme Disney Bueno, estas también son Disney Aquí atrás vemos el castillo de Bella, que está increíble El castillo de, ¿quién me decía? Cenicienta Un cargol azul Cenicienta También de Cenicienta Los tres son de Cenicienta Sí, pero como son diferentes diseños, pues son muchos Me encanta, como buena coleccionista yo los quiero todos, aunque sean diferentes, yo los quiero ¿Cuál ha sido la pieza que, bueno, cuál es la que le tienes más cariño a toda tu colección? Esta de aquí Esta de aquí Muéstranos por ¿Qué le tienes tanto cariño? Porque está increíble Este, porque tiene muchas cosas, aquí al cofre se le abre Aquí al cofre se le abre y se le mueve aquí Esto se le abre y puedes guardar cualquier cosa Aquí tiene un lugar donde guardar las muñequitas Este es como una litera Y a mí me gusta por su diseño Hay que recordar para todos los que pudieron o no jugar con Polly Pocket en su tiempo Todos los sets tienen diferentes actividades A ver, cuéntame, ¿otro qué hace? De los que se mueve o que te haya gustado mucho Ah, otro Son varios edificios y están bonitos Aquí es como un hotel Muchas camas, una cama, otra cama Un lugar donde comer Como la entrada Vamos a jugar Sí, se le abren las cortinas allá abajo Se le sale la tele Se le abren las cortinas Y así está Está genial O sea, estos son bloques ¿Qué has ido encontrando los bloques de forma separada? Sí, de separada y ya me di cuenta de que los puedo ir agrupando y los agrupé Estos mamá me los compró Formé unos de estos, unos cuatro Estas piezas son las clásicas o decíamos ¿Y estos accesorios de dónde son? ¿Qué onda? Esta es como una pulsera Nada más la atoras aquí Y te la ponías en la mano Y así y ya Aquí podrías meter a la muñequita Así Y la guardabas y te llevabas tu pulsera y ya jugabas allá Cuando quieras Eso es lo más padre Muchos de los sets son totalmente sellados Se cierran Para que te los puedas llevar Mira, vamos a que nos muestres alguno de los sets que sean de viaje Totalmente que te los puedas llevar a donde sea Te lo puedes llevar porque tiene mucho y se hace una cajita así chiquita Y también esta que es como una maletita que está muy bonita Se cierra así Este Hay muchas Una cereza, un limón, una manzana, una fresa O sea, tienes un poco de todas las colecciones que tuvo Polly Pocket Y aquí adelante tenemos los cochecitos Estos ya son de la segunda generación Sí Este Por eso las muñequitas estas Caben en los carritos que están ahí Ok Estos cochecitos son de la segunda generación Sí Todo lo demás es de la primera Sí, porque Porque aquí solamente caben los que tienen un circulito X Esta posiblemente sea de la segunda generación No se saca Tiene un imán Y camina así Está muy padre Muchas gracias, Alisson ¿Te acuerdas así de cómo fueron llegando? O solo de Ah, los empecé a ver y los quise todos Ah, bueno, más o menos Sí sé cuáles fueron los primeros, segundos y terceros Pero como del sexto ya no sé Me encanta ¿Cuál fue el que te dio tu mamá? Este Este rosita Y el rosa que está atrás de la casita morada de nieve Este fue el segundo que mi mamá me dio Bueno, fueron los dos primeros Es una cámara Vamos a cerrarla Eso es padre Porque también tenían muchas otras cosas Ah Bueno, sí, esta Y tres muñequitos Tu mamá los tenía todos Que eso era difícil Y que cuando llegan te pones a limpiarlos A arreglarlos A jugar Sí Juego mucho con ellos Pero trato de cuidarlos mucho Cada que los meto Los cuento Cada que los saco Los cuento O sea ¿Sabes cuántas piezas tienes? Más o menos, sí ¿Cuántas muñequitas tienes? Entre 60 Ok, 60 ¿Han sido difíciles de encontrar? ¿Por qué sí las piezas? Mucho Mucho Mucho, sí, mucho Apenas encontramos unas Que era Esta Vamos a enseñársela a la cámara Que es justamente la que nos decías Que tiene el imán abajo Ajá Sí Lo puede En una Bueno, yo tengo una cajita de metal Y ahí nada más es como si no hubiera Por ahí Ah, ok La otra que fue Es esta Es de la primera generación Es chiquita Y esta Ah, es esta Es esta Fue esta Esta No, esta no Esta no Esta Esta venía con su tablita de sol Aquí está Wow Este Una venía con su trofeo Que era Esta rosita También me compraron otra De la segunda generación Que fue Esta Ya la tengo dos veces Pero no recordaba tenerla Suena pasar muñeca Aquí La bonita Vamos a ponerlas Tiene bebés Ah, sí Estos dos Son bebés Y aquí hay otro Dicen que se parece a mí Porque así era yo de chiquita Ay, mi vida Ah, qué bonita Pero lo que me encanta Es que sí tienes algunos repetidos Los novios Sí Esos vienen con la iglesia Que es esta Ok Y Estos son los minis de uno Sí Ahí le podías poner tu fotografía Así como un retrato A estos también se le puede Y todos traen un diamantito adentro Bueno, este trae un diamantito adentro Ay, qué bonito O sea, me encantan todos estos Estos son del Castillo de la Cenicienta Sí Este Aquí está Cenicienta Antes de ser princesa Que era la Sirvienta Luego Aquí está la que ya es Reina Y aquí está la Dame Madrina También están los de Peter Pan Ahí está también el set de Peter Pan Ella es Wendy, creo Sí, Wendy, ¿no? Ajá Este es Minnie Y este Mickey Mouse Mi mamá también me lo compró Aquí hay algo muy padre O sea, estas princesas Son tamaño Polly Pocket No, esencialmente Esta sí es de Polly Pocket Igual que esta es Meranda Esta Esta es tan chiquita Que me da mucho miedo Perderla Qué bonita Del jorobado Sí, es bastante difícil Porque se perdían Justamente eso Me estás platicando ¿Qué te han contado a ti De por qué ya no hacen Polly Pocket? Ah, este Porque los niños Se las solían comer Y, bueno Corrían el riesgo De comérselas Por eso las retiraron Del mercado Ya ven Esa es la leyenda Que a todos nos dicen Que sí pasó Y que ahorita Están retomando Toda esta parte Kawai Y con cosas chiquitas Pero está Sensacional Que tantos años después Alison dijera Yo quiero coleccionar Polly Pocket Y que tus papás Te hayan apoyado tanto Veamos La colección Está impresionante Sí, es que como mi mamá Bueno, mi papá Mi mamá Y mi tío Coleccionaban Pues yo y mi primo También nos dijimos Oh, bueno Están bonitas A mí me gustaron estas Y a mi primo Le gustaron los Transformers Qué bonito O sea, cada quien Está coleccionando Una parte Es una tradición familiar Ya ahora Este, mi primo Que tiene videoedad Quiere coleccionar Lego Muy padre Porque, como tú dices Se va toda la familia De cacería Una cosa Maravillosa Y verla tan bien Cuidado Ver el cariño que tienen Porque han de saber Que su mamá Está ahí atrás Este, apoyándola Cuidándola Su papá también Fue el que nos invitó Y es increíble Ver la Energía Y la emoción Que aunque no lo crean Tiene alistado ¿Tú por qué le dirías A otro niño Que coleccionara? ¿Por qué? Es bonito Coleccionar algo Que durante mucho tiempo Ya valdría Algo más Ok Y ahorita para ti Valen mucho Porque los quieres Sí Están muy bonitas Porque me gustan Su diseño Por esta Y esta Me gustó mucho Miren Se le quita la cangurera Y se le pone Me gustan Las que tienen Accesorios así Y demás Como la de la bicicleta Esa sí me gusta mucho Está increíble Muchas gracias Pero tenemos Algo más para ti Esta es la Primer visita De este año Que hacemos Y Alison Pues entra Como parte De nuestros Amigos coleccionistas Te hago entrega De tu playera Modélala Es el nuevo diseño De este año Y justamente En la parte de atrás Dice coleccionista Y el corazón Que los identifica a todos Muchas gracias Alison Y pues bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado Tanto este viaje Al recuerdo Como a mí A mí me encantó Y pues ya saben Si quieren que los vayamos A visitar Lo único que tienen que hacer Es escribir un correo A contacto Arroba Juegos Joletes Y coleccionables Y con gusto Iremos a ver sus colecciones Yo soy Luz Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete!